Si ya estoy loco, será solo por ti Amor Con sentimiento Soy un loco vagabundo, sin saber a dónde ir Vago solo por el mundo, pero te he encontrado a ti Soy un loco vagabundo, al que miras sin saber Y que mi corazón se siente, y que de ti me enamoré Y hoy mis ojos te miraron, y mi corazón te amó Hoy por ti me vuelvo cuerdo, hoy me vuelve el arraso Y me miras con tristeza, con tristeza y con pasión De ver a este pobre loco, sin saber a dónde voy Pero como ya estoy cuerdo, me quiero quedar aquí Para volver a estar loco, pero estar loco por ti Por ti me volví cuerdo, y hoy por ti me vuelvo loco Pues si yo ya estaba loco, pues hoy ya estaré otro poco Pero como ya estoy cuerdo, me quiero quedar aquí Para volver a estar loco, pero estar loco por ti Pero como ya estoy cuerdo, me quiero quedar aquí Para volver a estar loco, pero estar loco por ti Si por ti me volví cuerdo, y hoy por ti me vuelvo loco Pues si yo ya estaba loco, pues hoy ya estaré otro poco Pero como ya estoy cuerdo, me quiero quedar aquí Para volver a estar loco, pero estar loco por ti Y con el sello de siempre Felipe Y su amistad Y con el sello de siempre